hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la semifinal regional vuelta copa chile 2024 colo colo se enfrentará a deporte santa cruz luego del empate 1 a 1 del fin de semana pasado en curico el cacique buscará ante su gente quedarse con la serie para sacar pasajes a la final de la zona centro-sur del torneo mientras los dirigidos por nena empeña ya demostraron que no se achicarán ante el eterno campeón y seguro saldrán a buscar la sorpresa que sería absolutamente histórica para la institución santa cruzana este partido está programado para el día sábado 13 de julio a las 5 y 30 de la tarde hora local dos equipos de la primer link preguntaron por maxi araujo en las últimas horas el prestigioso diario waz ha hecho trascender una noticia inédita dos equipos ingleses conversan con toluca para llevarse a maxi se trataría de la aston villa que la próxima temporada jugará la champions league y el nottingham forest que viene de salvarse del descenso en la última jornada además según la información del sitio está en el radar de clubes del vixis que aún no trascendieron ni para preguntar condiciones por un posible transferencia definitiva ante los nuevos interesados toluca mantiene su postura solo se irá a cambio de 20 millones de euros limpios si algún club del extranjero alcanza esa cifra y al futbolista le convence deportivamente podrá dejar el equipo rafael varán tendría nuevo equipo de acuerdo a lo revelado por el periodista fabrizio romano rafa está muy cerca de ser jugador del combo de 1907 club que a partir de la presente temporada se desempeñará en la serie ad italia luego de muchos años de ausencia este equipo pertenece precisamente a la ciudad de común localizada en el noreste de italia y que apenas tiene 83 mil habitantes el convencimiento para que varán acepte fichar por este equipo fue por parte del emblemático ses fábregas que actualmente dirige al equipo y que desde agosto del 2022 lleva la rienda del mismo realizando un gran trabajo hasta volver a ascenderlo a la primera división del fútbol italiano si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo